MGM Grand Miguel, la gran entrada Mucho público aquí Que vino a verte Esto es un apoyo hacia ti y a tu carrera No entiendo que Hemos sido Bendecidos Tanto público aquí, tantas cosas buenas Que han llegado a mi carrera, estamos muy contentos por ello Y el sábado cuando estén toda esa gente gritando tu nombre ¿Cómo tú haces para bloquear eso y concentrarte en el trabajo? Solamente Yo estoy allí para hacer un trabajo No para escuchar Ni saludar, estoy allí para pelear El campeón ya se encuentra A pocas libras de hacer la 147 Estará haciendo un entrenamiento Semiformal En el gimnasio de Top Rank Antes de retirarse de su habitación y descansar El miércoles será la conferencia De prensa oficial Donde estarán los dos gladiadores del cartera De este sábado, no se olvide, este sábado 26 Para los que no puedan estar acá en Las Vegas En HBO Pay Per View La podrá disfrutar en la comodidad de su hogar El puertorriqueño dice estar preparado Concentrado y sumamente relajado Para el combate de este sábado Donde espera regresar a Puerto Rico Con la correa de las 147 libras De la Asociación Mundial de Boxeo Les habló Carlos González Aquí y compañía de José Cruz Candelaria En Las Cámaras